Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Educación Pública del Estado dio a conocer la lista de los alumnos ganadores de la beca Los Mejores Mil, que forma parte del sistema estatal de becas. Este componente brinda un estímulo económico a estudiantes universitarios del Estado que obtuvieron los mejores mil resultados en el examen que aplicó el Centro Nacional de Evaluación para Educación Superior el pasado 9 de noviembre. Con la participación de integrantes de los órganos de control interno de municipios y organismos autónomos, Bernardo Rojas, director general de vinculación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, impartió una capacitación en la entidad para que en Tlaxcala se dé cumplimiento al uso de los nuevos formatos de declaración patrimonial a partir del 2020. Tu intensidad y entrega son los ingredientes principales que tendrá el duelo entre Nahuales FC y Lobos de Tlaxcala, en partido de la jornada 14 de la Cuarta División Premier. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, recibió este jueves el grado de doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma en el marco de la XX Asamblea General Udual en Lima, Perú. La gran palabra que hoy nos tiene que regir es la incertidumbre en materia económica, lo que está afectando a toda la región. Afirmó este jueves la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Hasta aquí la información, pero lo espero en una hora con mucha más información. Gracias, buenas tardes.